Los arquitectos que participan en el concurso para la habilitación de una nueva sede para la Biblioteca del Congreso visitaron el edificio del antiguo Palacio Uneus en el centro de Santiago, donde se llevará a cabo este proyecto convocado por el Departamento de Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Obras Públicas. El inmueble que data del año 1929 fue adquirido por la Biblioteca del Congreso Nacional para la integración de sus oficinas en Santiago y la implementación de salas de lectura y auditorios públicos para la interacción de los parlamentarios con la ciudadanía. El director del concurso, Juan Pablo Divinet, explicó el objetivo de la visita, realizada el jueves 22 de noviembre de 2012. Se les muestra un poco de lo que se trata el edificio, de lo que se trata también el concurso. Ellos pueden también vivir físicamente y en experiencia cómo es el edificio, cuáles son las características del subespacio, la altura, los requerimientos, el contexto, la relación que tiene con el Congreso Nacional, con la Catedral, que está en una zona típica que es la Plaza de Armas, etcétera. El antiguo edificio UNEUS se ubica en calle Catedral, justo frente a la sede del Congreso en Santiago. Posee 5.000 metros cuadrados y una altura de 5 pisos, donde la Biblioteca del Congreso espera habilitar un nuevo espacio cívico en el casco histórico de la capital. Más información del www.gmail.com Taylor.com www.gmail.com Taylor.com